bueno bienvenidos a un nuevo vídeo los saluda big youtuber en esta ocasión andamos por acá en carretera y conocíamos y sabíamos de este hermoso lugar que les vamos a enseñar a continuación son unas figuras de metal que han hecho acá a la orilla de la carretera en una fábrica donde manipulan el metal eso es lo que vamos a ver a continuación esperamos sea de su agrado este contenido y si ha llegado hasta aquí mirando nuestros vídeos no olvide suscribirse activar la campanita y regalarnos un like qué les parece está espectacular hágale el baile ahí de spiderman podamos ver voy a seguir recorriendo aquí para enseñarles las figuras que hay aquí y como podemos ver tenemos un armadillo un par de cosas que nos van a ver vas a conservar la cocina las comprensiones vamos a ver que yo te pido los tiros de arras las comprensiones las comprensiones todas las comprensiones bajas los cargos Aquí podemos ver un aeroplano Un aeroplano de Houston, Texas Todo está hecho de puro metal Metal fundido Han tenido la verdad mucha creatividad Para lograr manipular de esta manera el metal Metal fundido Aquí como podemos ver es un aeroplano Vamos a recorrer un poquito más para lograr llegar a todas las figuras que queremos mostrarles Amigos suscriptores y no suscriptores, si les gusta este contenido no olviden compartir nuestros videos para poder llegar a más personas Y que se den cuenta de la existencia de este canal Miren ese auto que han diseñado, bueno no diseñado, es un auto original, real Nomás que lo han pintado como una especie de mariquita Simulando una araña Por aquí tenemos un saltamontes El águila me parece que ya se lo grabamos De todas las figuras que se encuentran en este lugar es la que más me atrae El águila ¿Qué te parece? Ok Está buena la señal ahí de Wi-Fi Aquí andamos recorriendo este lugar de pasadita Como les contaba Íbamos pasando por acá y vimos estos muñecos de hierro Estas estructuras metálicas Y Se nos ocurrió que podía ser un buen video, un buen contenido Para este su canal, Big YouTuber Y mostrárselos Es una manera muy peculiar Para interactuar Para que ustedes puedan analizar y ver de qué se trata el contenido de este canal Ya que el canal es un poco camaleónico Hablamos de fútbol De viajes Caminatas Entrevistas Y todo lo que Sea contenido sano En estos dorados tiempos Por aquí tenemos un auto Un coche antiguo Recordándoles que también tenemos la serie de los coches antiguos Que poco a poco vamos subiendo Los que nos van Atravesando en el camino Vamos grabando Y se lo vamos mostrando La idea es no subirles Contenido Un tanto repetitivo Sino que el canal tenga diversidad De De videos Por ahí han dibujado a King Kong Allá está el viejo colgado Por aquí tenemos un Mariachi De metal Como pueden ver amigos Todo esto Dibujo es pura creatividad Texana Esto no le sabría decir que es Pero La verdad es que se mira bonito Y Más bien creo que está simulando A una palmera ¡Ahorita! ¡No! ¿Sabes? No 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 entrepreneur ¡No! ¡No! No 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 ! ¡No! No 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 Aquí podemos ver un atleta, se lo han hecho de puro tubo. Una vez más saludando a todos los suscriptores de este canal, estamos motivados porque cada vez somos más, gracias por las vistas, gracias por compartir nuestro contenido, gracias por comentar. Recuerde que tenemos una misión para este año y es poder llegar a los mil suscriptores. Esa es la misión, poder celebrar los mil suscriptores. Hasta el momento vamos bien encaminados, por eso la importancia de compartir nuestro contenido, de compartir nuestros videos. Para que la gente pueda saber de nuestra existencia y nos pueda apoyar. Por allá va la modelo de Avon. Vaya despidense allí de los suscriptores. Nos vemos hasta la próxima 10.4. Tempor, cambio y fuera. Tres, 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 t